Hola, hola a todos amigos de la prórroga del encuentro, estamos acá para hablar un poco de lo que fue este Millonarios 1 Flamengo 1 donde en la previa uno veía un encopetado equipo, uno de los mejores equipos de Sudamérica al Flamengo un equipo costosísimo por encima de los 150 millones de euros un equipo candidatazo a ganar la Copa Libertadores y por el otro lado estaban Millonarios, un equipo que en la liga no venía tan bien que venía de ser irregular, que venía de tener pasajes buenos en partidos, pasajes malos que no se le estaban dando los resultados y precisamente así llegaba el equipo de Alberto Gamero a afrontar este primer encuentro de Copa Libertadores dificilísimo, complicadísimo, si hubieran puesto una bolsa y hubieran sorteado un inicio complicado en el camino de Copa Libertadores para el equipo de Alberto Gamero uno tendría que decir que tuvo una suerte terrible bueno, pero lo que hay que rescatar en esta ocasión es la manera como afrontó el partido el equipo de Alberto Gamero y no la manera como afrontó el partido solo cuando estuvo con 11 y solo en el primer tiempo, sino cuando estuvo con 10 porque cuando estuvo con 10 siguió proponiendo y siguió buscando el 1 a 1 porque normalmente cuando uno va contra un equipo brasileño 1-0 y tiene un jugador menos lo que se dice es, vamos a resguardarnos no vayamos a descuidar el arco que de pronto nos meten otro gol es lo que la mayoría pensaría en el imaginario que haría un equipo colombiano bueno, pues no este equipo salió a proponer hablando del primer tiempo fue un primer tiempo donde el Flamengo tuvo dos opciones claras una con Viña y otra con Bruno Enrique donde se lució Álvaro Montero y en la otra se lo comió Viña debajo del arco pero las opciones claras las mejores opciones las tuvo Millonarios la mejor elaboración la tuvo Millonarios saliendo por los costados encontrando a McAllister Silva centralizado después de la media cancha colaborándole a Cataño por un lado y a ese doble 9 que estaba presionando la salida de Flamengo y que casi siempre llegaba a ayudar a que el error se generara en la mitad de la cancha y es donde Millonarios normalmente le robó el balón al equipo brasileño en el primer tiempo un grandísimo trabajo de Delvin Alfonso pero quiero preponderar quiero resaltar este trabajo del lateral venezolano por la derecha porque tuvo muy pocos errores estuvo muy bien proyectándose al ataque Joan Hernández tuvo algunas fallas en entrega pero de todas maneras hay que resaltar también que no tuvo un error muy grande que también tuvo aciertos ante un equipo tan duro como lo es Flamengo lástima con Juan Pablo Vargas que termina también involucrado y teniendo un error en la jugada del gol porque venía muy bien el equipo de por sí venía muy bien venía muy bien aceitado y es precisamente para ser redundante qué pena lo redundante más bien es una lástima que el gol llegue por un error de Juan Pablo Vargas también pues compartido con Larry Vázquez que los dos venían teniendo un buen partido en sí Millonarios venía funcionando muy muy bien muy bien en general todos todos venían haciendo una gran labor en cuanto a la parte táctica porque después de esas dos jugadas no habían tenido riesgo sobre la portería de Álvaro Montero y eso hay que hablar de un tramo de 50 minutos hay que hablar de de un tramo muy largo de partido ya pues después en un mal rechazo Vargas le deja la pelota servida al jugador de Flamengo y Larry Vázquez pues termina tomando una decisión que le cuesta mucho no la 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 roja el penal que le cuesta mucho a Millonarios porque termina en gol pero lo que sea normalmente un equipo piensa en resguardarse después de eso Gamero ¿qué hace? cambia el chip cambia el estilo de juego ahora dice vamos a jugar más rápido vamos a meter a Emerson por un lado vamos a meter a Daniel Ruiz que si bien no es el tipo más rápido pues estaba nuevo estaba con el tanque lleno por decirlo así y le sirvió y le sirvió porque los dos jugadores generan al minuto 80 el gol de Millonarios un desborde de Emerson Rodríguez por la derecha haciendo un desborde fantástico porque para ganarle equipos fantásticos hay que hacer cosas fantásticas hay que hacer cosas muy buenas y Emerson logró llevarse la marca de tres cuatro jugadores si no estoy mal se entró encontró casi que en el punto del penal a Daniel Ruiz le termina pegando el tiro de Daniel Ruiz a un jugador del Flamengo pero tenía destino de arco por lo tal el gol se le cuenta a Daniel Ruiz es el primer gol que recibe Rossi en el 2024 es un dato no menor es un equipo al que poco le llegan al que poco le convierten al que poco le ganan al que poco le empatan si es que millonarios ahora van a decir ay no pero es que estaba jugando en la altura que no es lo mismo jugar en la altura que jugar en otro lado no hermano es un punto contra un equipo candidatazo a ganar la copa libertadores el equipo de Gamero hizo un grandísimo partido y de no haber sido por esos errores en esa jugada ese equipo tenía para haberle sacado los tres puntos a Flamengo el partido en el global en el global fue más de millonarios que de Flamengo mucho más mucho más casi que se controló durante todo el juego la figura de Giorgian de Arrascaeta un creador impresionante de jugadas un filtrador de pases en el único en el único momento en que no se controló a Giorgian de Arrascaeta fue cuando generó el pase para que después se ocasionara el penal así son este tipo de jugadores les das un espacio y te liquidan pero hay que rescatar totalmente el trabajo de millonarios hoy es una muy buena presentación del equipo de Alberto Gamero en este uno a uno que pues termina siendo con sabor a victoria por como se da pero uno piensa y si no hubieran expulsado a la Rivasquez de pronto podían ir por más de pronto podían ir por más claro que sí no hay que pensar en corto y hay que también pegarle la la mentalidad de la selección de proponerle a los grandes también a los equipos de Colombia para que así también el profesor Lorenzo pueda fijarse en los equipos de Colombia es que tiene razón los últimos años no hemos tenido grandes presentaciones a excepción de la del Pereira no hemos tenido grandes presentaciones entonces pues tiene razón en no llamar a tanta gente del rentado local contados con las manos con pincitas los agarra pero una presentación de estas deja en alto el fútbol profesional colombiano y le abre la puerta a millonarios porque no cualquiera le va a sacar un punto a Flamengo de local es muy posible que Flamengo gane en las otras plazas del grupo esto ha sido otra prórroga del encuentro millonarios uno Flamengo uno se estrenó el equipo de Alberto Gavero en Copa Libertadores